Bueno, durante una carrera está claro que dura unos 40 o 45 minutos, así que vas concentrado, pero bueno, también tienes durante la carrera un poquito de estados anímicos diferentes. Hay partes de la carrera que te encuentras muy fuerte, muy bien, que vas más rápido que tus rivales, hay otra parte que por lo que sea se han desgastado los neumáticos, no te acabas de encontrar, te enfadas contigo mismo porque quieres mejorar y no hay manera y esto pues bueno, hace que tengas que ser también fuerte mentalmente para no desconcentrarte, no entrar en crisis, entre comillas, y sacar la carrera hacia adelante y está claro que cuando cometo un error, me voy largo en una curva o he perdido más tiempo de lo normal, ahí pues me enfado conmigo mismo. Gracias. 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 Gracias.